Bienvenidos al taller de formación a diseñadores instruccionales. Tema, guía de aprendizaje del estudiante en la modalidad presencial. En esta ocasión veremos en el presente tutorial cómo acceder al formato de la guía de aprendizaje del estudiante en la modalidad presencial. Al tener acceso a nuestro kit de diseño, nos dirigiremos a la carpeta presencial, tipo de asignatura Blended, y dentro de la carpeta Información General, visualizaremos el documento Formato Guía de Aprendizaje del Estudiante, Blended. Al acceder a dicho documento, tendremos el siguiente formato. La guía de aprendizaje especificando el nombre de la asignatura. Seguidamente tendremos nuestra tabla de contenidos o conocido como índice. Y en dicha información ya tenemos específicamente una característica principal y primordial en el proceso de diseño de esta asignatura. Con respecto a la modalidad presencial, ya que esta asignatura tiene que estructurarse sus recursos y la presente guía detallando 16 semanas de trabajo. Específicamente, cada unidad didáctica contempla 4 semanas de trabajo. La unidad 1 contemplará de la semana 1 a la semana 4. La unidad 2 de la semana 5 a la semana 8. La unidad 3 de la semana 9 a la semana 12. Y la unidad 4 de la semana 13 a la semana 16. Dicha información es fundamental para el proceso de diseño de recursos de la modalidad presencial. Seguidamente tendremos información extraída del sílabo, información general de la asignatura. El tipo de evaluación, también siempre tener en cuenta detallada en el sílabo, pero no olvides específicamente extraer el sistema de evaluación de la modalidad presencial. El tiempo de estudio, por unidades, específicamente está detallada en cada sílabo. La introducción de la asignatura es información extraída al 100% de cada sílabo. Debemos extraer la metodología detallada en cada sílabo, pero no olvides de que esta metodología debe estar extraída específicamente de la modalidad presencial, para evitar confusiones. En el ítem número 4, se detalla o se especifica información estrictamente personal del docente diseñador, las credenciales del docente que está diseñando los recursos. La estructura de la primera unidad, guía de aprendizaje. Cada unidad empezará con una introducción a la unidad, información que puede estar detallada en otro nivel de recursos. Pueden ser casuísticas, videos, infografías, etc. Será elección del docente diseñador que recurso compartir como elemento introductorio. Seguidamente, el elemento motivador, también puede usar el abanico de opciones que se le brinda en el cuadro. El resultado de aprendizaje siempre está extraído tal cual y específicamente del sílabo. En el 1.3, pedimos que el docente especifique mínimo tres palabras clave que actuarán como un glosario. Solamente se debe detallar las palabras sin definición. Cada unidad de aprendizaje tiene establecido un tipo de método de aprendizaje por unidad. Esta información será presentada, expuesta por el docente y debe elegir un tipo de método de aprendizaje por unidad. Solo uno. En el ítem punto 2, ya especificamos o estructuramos la información o recursos que nosotros garantizaremos que el estudiante tendrá para sus horas asíncronas de estudio. Nos encontramos en la unidad 1, específicamente sesión 1, compartidas para la sesión 1 y 2. Dentro de la semana 1, debemos garantizar que se dosifiquen los temas del sílabo. Recordemos que los temas de la unidad 1 detalladas en el sílabo deben dosificarse o separarse para dos semanas de trabajo. No olvides colocar o se debe colocar en el contenido tal cual como se trabaja en el sílabo y el propósito son acciones las cuales debemos trabajar con el recurso o específicamente trabajar con los verbos de la taxonomía de Bloom. Como recurso de la primera semana, nosotros debemos garantizar un inicio de actividades asíncronas. Quiere decir que se le debe solicitar al docente un recurso que debe visualizar cada estudiante y una pregunta motivadora o de esta manera traer o extraer información de conocimientos previos. Cada semana debemos garantizar que cuenten con lecturas obligatorias y lecturas complementarias. Recordemos que estas lecturas debemos especificar las páginas que tiene que leer el estudiante en esta semana. Importante que cada semana cuenta con una tabla de especificación sobre las actividades síncronas que desarrollará el docente. Estas actividades síncronas solamente quedan mencionadas y dosificadas con los tiempos. No es necesario crear o completar ningún tipo de información adicional. Al final de cada semana, con una opción de un abstract de información, detallaremos las lecturas obligatorias, lecturas complementarias y recursos didácticos realizados en la tabla anterior. Inmediatamente nos dirigimos a la unidad 2, semana 2. Como se puede visualizar, la estructura de los recursos solicitados es la misma. Tanto para la semana 3 y la semana 4. Importante. Recordemos que existe en el proceso de nuestro diseño la creación de un foro formativo. Recuerda que cada foro formativo debe estar estructurado como mínimo uno por unidad. Si nosotros nos guiamos a la estructura de este documento, observaremos que en la semana 3 de la unidad 1, se cuenta adicionalmente con el foro formativo que se solicita. Al docente diseñador pediremos que asigne una pregunta para el foro, acompañado de un recurso que ayudará a responder dicha pregunta. Recuerda que va a estructurarse un solo foro por unidad, para lo cual se sugiere respetar la estructura o el lugar donde está especificado cada foro. La estructura ya detallada en estos momentos se replicará y tendrá la misma forma para la unidad 2, para la unidad 3 y para la unidad 4. No olvides por favor tomar en cuenta en qué semana se está estructurando el famoso foro formativo, recurso muy importante para la estructura y formación de nuestros estudiantes universitarios. Con ello, finalizamos la estructura y particularidades de la guía de aprendizaje del estudiante de la modalidad presencial tipo de asignatura Blended.